DJ Blade Hay amor porque te alejas, corazón porque me dejas solo así Hay amor porque te alejas, corazón porque me dejas solo así Comprendo tu partida, siento que todo se muere para mí No voy a quererte si eres todo para mí Si te vas, mi sueño se va Porque me paso pensando día y noche en mi vida Si no estás, se acabará Porque no va, no va Sentimiento hecho canción Corazón Me contaron que te vas Que estuviste lista para viajar No parabas de llorar Pues yo toda la noche estuve igual Lo que no va, no va El destino se encargó de separarnos Ay, ojalá en tu camino Te acompañe en flores lindas por tu piel Ojalá en tu futuro Ay, te encuentres con alguien mejor que yo Cada momento que encendré, 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 encendré Su grupo El hospital de Lima, Perú Y chiquilla, ¿qué es lo que hiciste? Pienso que en las noches de día, pienso en ti Hay mujercita que me abre cedo No sé qué me pasa, estoy loco por mí Cada momento pienso en ti Bien, sentir, bien, sentir Me han dicho que es chisera, chisera, chisera Cada momento Que sentir, que sentir, que sentir Me han dicho que es chisera, chisera, chisera Vienes a pedirme de rodillas Con más de tus mentiras Sabía no cambiaría No te miento, fuiste parte de mi vida Y eso tú lo sabías Y aún así me mentirás No vete Ya no quiero quererte Tú lo alineaste todo Me entendiste, mi amor Mi dulce amor Miren mis ojos No he parado de llorar Te sentimos amor Con ti, déjate Y de mí de mí Dime de la luz Si no vayan Y de mí Dime Aquí estoy para el amor Aquí estoy con mi corazón Y vivirlo contigo y y esta vez Ya estoy tomando por ella Amigo trae otra botella Te quiero sanar ese dolor Y olvidarme de su amor Tomaré para mirarte DJ Play Casualidad Volvernos a encontrar Y sigue vibrando la cumbia Con más y poder Pero quiero repetir La locura más Recado del amor Solo tú en mi vida Solo tú en mis planes Solo tú en la pieza que falta en mí Te pido perdón por haberte engañado No quise hacerlo para caer en su amor Perdóname Déjame demostrarse que por ti yo cambiaré DJ Play Lucharé y lucharé Lucharé y lucharé Lucharé y lucharé Por tu amor yo lucharé Y a ti me cueste la vida Pero al final serás mía Lucharé y lucharé Lucharé y lucharé Y por tu amor yo lucharé Y aunque me cueste la vida Pero al final serás mía Lucharé y lucharé Lucharé y lucharé Lucharé y lucharé